Tu presencia junto a mi, es la ilusión que estas aqui Yo que iba a pensar, que me iba a pasar, que luego te iba a recordar No quiero que pienses que te entendí mal, pero quiero verte una vez mas Baby donde estas, yo te quiero aqui, no paro de pensar en ti Baby la verdad, tu me haces sentir, tantas ganas de repetir Baby donde estas, yo te quiero aqui, no paro de pensar en ti Baby la verdad, tu me haces sentir, tantas ganas de repetir Baby disculpa mi inocencia, no se si esto de extrañarte es una ciencia Pero sentí tu presencia, cuando estaba en ausencia Quizas te adueñaste de mi conciencia O quizas fue mi error, dejar que te fuera, y estas son las consecuencias Ahora es diferente, tu estas en mi mente, no se si en la tuya Quizas yo este, quizas no este, no se en que esto concluya Voy a darle tiempo al tiempo, y que todo fluya Si toda la que se fue no vuelve, si nunca fue tuya No paro de pensar en ti, de noche y de día A ti nunca te mentí, cuando te decía Que no estaba en mis planes, que yo fuese tuyo, y que tu fuese mía Pero nunca pensé, que yo te diría Baby donde estas, yo te quiero aqui, no paro de pensar en ti Baby la verdad, tu me haces sentir, tantas ganas de repetir Baby donde estas, yo te quiero aqui, no paro de pensar en ti Baby la verdad, tu me haces sentir, tantas ganas de repetir Yeah, ya y paaaa Welcome Frank Santos że baby diğer hustk tu subiste money rabe una vaina como eh yeah, yte, ya, 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 ya Lady, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí, no paro de pensar en ti Lady, la verdad, tú me haces sentir tantas ganas de repetir Lady, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí, no paro de pensar en ti Lady, la verdad, tú me haces sentir tantas ganas de repetir Lady, aquí estamos produciendo, tú supiste cómo es Bachateame, un DJ aquí Manny Roa, Frank Santos Empire, Empire, una baila como es Lady, la verdad, tú me haces sentir tantas ganas de repetir